Bueno, hoy tenemos el gusto de recibir aquí en la Alcaldía de Bogotá a un liberal, un líder popular extraordinario, un gran concejal de nuestra ciudad que es Alvarito Acevedo. Álvaro nos propuso que la contratación de los servicios de aseo y vigilancia que hacen todas las entidades del distrito se hiciera a un plazo largo por toda la administración. Gracias a la iniciativa de Álvaro, tomamos la decisión de contratar por un periodo de tres años por lo menos los servicios de aseo y vigilancia, que le va a mejorar la vida a muchas familias, especialmente a muchas mujeres, hombres humildes de nuestra ciudad. Esto quiere decir que 25 mil familias en su inmensa mayoría de mujeres humildes, de hombres, de padres de familia, de madres de familia, van a poder tener mucha más estabilidad, van a poder tener certeza de sus ingresos, ingresos a tres años y no a seis meses, con lo cual seguramente podrán planear mejor el futuro de sus hijos, ahorrar para la educación, sacar un crédito para su casita, tener una vida mucho más estable y segura. Es mejorarle la condición de vida a las personas que trabajan para el distrito en servicios de aseo, vigilancia, transporte y cafetería. Esta experiencia la he traído porque soy hijo de un aseador, que es mi padre quien está a la derecha, y una aseadora quien está aquí presente, que es mi madre. Es una experiencia de vida maravillosa y se hace en aras de que estas personas que trabajan, sus hijos también puedan crecer, puedan tener un mejor destino, un mejor mañana, puedan llegar a ser profesionales. Entonces creo que, celebrando una sola licitación, va a ganar tanto la administración, va a ganar tanto los empresarios, van a ganar los organismos de control, pero van a ganar especialmente las trabajadoras y los trabajadores que hacen aseo en las diferentes entidades del distrito y que cuidan nuestras entidades del distrito, nuestro patrimonio público de todos los bogotanos. Me alegra mucho por ustedes, los felicito a don Senón y doña Silvia por ese hijo maravilloso, a Álvaro por esta iniciativa extraordinaria que salió adelante, como dice Álvaro, por la unión de muchas voluntades, la iniciativa de nuestro concejal Álvaro Acevedo, el apoyo de los diferentes concejales del distrito y que nosotros aquí en la administración nos pusimos en la tarea de comprometernos con mejorar las condiciones laborales de todos. Así es como sale adelante nuestra ciudad, así que mil gracias y en adelante servicios de bilancia, aseo, cafetería y transporte con muchas mejores condiciones laborales, a tres años más estables, con mejores condiciones, gracias a la iniciativa de nuestro concejal Álvaro Acevedo.